¡Eeeh! ¿Y qué pasa esta velería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Y hoy... a ver, ya sé que dije que hoy iba a subir vídeo, pero claro, es que... Ha salido algo... ha salido algo... que estaré escuchando la musiquita por ahí de fondo... Ha salido Dragon Ball Xenoverse 2 y claro, como que... como que no me apetece ponerme a grabar modo carrera. Entonces, pues nada, os subo este vídeo así contándoos un poco que estoy subiendo al canal secundario Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Por si os queréis pasar y todo eso. Y por cierto, gran juego. He empezado ya a jugarlo, he grabado un par de vídeos... Este lo subiré a las 4, pues a las 6 en el canal secundario tendréis Dragon Ball Xenoverse 2. Y... la verdad, he empezado la historia y... bastante bien. Me está gustando bastante. De hecho, le he pegado un vídeo muy bueno, muy sano esta tarde. Y... nada, pues enseñaros un poco, ¿no? El juego, como veis, pues... la carátula es esta, ¿no? Es la edición deluxe, ¿vale? Viene con el Season Pass incluido. Y... nada, pues bastante bien, ¿no? Bastante bien, la verdad. De hecho, trae... aquí... un póster... que me gustaría poner aquí. A ver, vamos a aprovechar. Ojo, le puedo echar un ojo desde aquí, ¿no? Vale, aquí más o menos deberían los vídeos, tío. Y la verdad es que queda bastante bien la pareja, tío. No tengo nada ahí la pareja. No tengo nada ahí, tío. Y la verdad quedaría bastante bien, ¿por qué no? Me gustaría ponerlo. No sé si lo pondré después o bien. En fin. Que, bueno, básicamente me he comprado el juego. La edición deluxe, que viene ya con el Season Pass y todo eso, para cuando empiecen a salir los DLC. Los DLCs. Y... bueno, además me he comprado una figura... una figura bastante buena. Que me gusta... me gusta a mí mucho, tío. Y... no es esta. Esta es la que tenía, ¿vale? Esta es la que tengo desde hace tiempo. No sé si la he enseñado alguna vez. Creo que la he enseñado alguna vez. Pero vaya, es una figura de Goku Super Saiyan. Y... hoy me he comprado otra. Aprovechando que he ido por el juego. Y es esta de Goku. Aquí es con su nube, tío. La hostia. La hostia, tío. Como tiene aquí el rabo, el bastón. Increíble. Increíble, tío. Y... pues bueno, ya tengo dos. Poco a poco voy a ir aumentando la colección. Y... no sé, algún día a lo mejor las tengo todas. ¿Quién sabe? Queda tiempo para eso. Pues... queda tiempo para eso. En fin. No es este un vídeo largo. Básicamente... Quería deciros que no tenéis vídeo hoy. Básicamente porque... He estado jugando Dragon Ball Xenoverse 2. Y... no me apetece grabar modo carrera. Tenéis el canal secundario por ahí para pasaros a... A ver la serie. Porque va a ser una serie. Lógicamente voy a subir toda la historia. También subiré combates online cuando acabe la historia y todo eso. Y... bueno. Que nada. Queda haciendo aquí un poco de spam de mi otro canal. Avisándoos. De que tengo este juego. Y que voy a subirlo. Y... poco más. Poco más, sinceramente. Espero que os haya gustado este vídeo. Y... Pues nos vemos mañana. Que mañana espero... Si, yo mañana diría... Diría que si vais a tener... Modo carrera. Ya lo veréis. Adiós. Adiós.